Quiero saber qué es eso de haber contratado a una criada sin mi autorización. Váyanse de mi despacho, de inmediato. Caminando, marchando. A menos que... ¿Qué? A menos que no seas quien dice ser. A partir de hoy y por el tiempo que sea necesario, voy a destruir la vida de Contemplación Sangüesa. ¿Destruir? Destruir. A mí me gusta el gasto. ¡Dios! No quiero escuchar eso nunca más. ¿Qué? ¿Tienes criada... nueva? Sí. Decreción. ¿Vamos a hacer que me limpien mis zapatos de charol? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!